Se imparte taller sobre salud sexual de los adolescentes a personal docente del CEBATIS 33. La psicóloga del Centro de Salud Urbano, María Guadalupe García, menciona que el objetivo es brindarles conocimientos y herramientas a los maestros para que puedan facilitar la información a sus alumnos. El objetivo de prevenir enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planeados en edad temprana, sobre todo en la nueva masculinidad y equidad de género. Algunos docentes comentaron que es importante recibir este tipo de información ya que los ayuda a guiar a los jóvenes en el cuidado de su salud. Un curso excelente, están dando los métodos para que puedan nosotros estar informados de cómo poder apoyar a los muchachos en caso de que se acerquen por alguna pregunta referente a lo que es la sexualidad. Desde menos a más en cuestión de prevenciones. Sí puedo decirte que anteriormente, años atrás, yo tengo 23 años guiando clases y hay periodos en los que hubo un gran número de muchachas embarazadas. Hoy ha bajado considerablemente el número y tiene que ver con la atención que da la autoridad y las cuestiones de la autoridad educativa. Que si a un alumno llegan conmigo y me dicen maestra, ¿qué opina de esto? En un momento dado yo ya sé qué explicarles y a dónde remetirles. La psicóloga del Centro de Salud mencionó que hay un gran problema en la falta de información adecuada sobre la salud sexual en los adolescentes ya que inician su actividad sexual a edad temprana sin contemplar los riesgos. Es por eso que este tipo de pláticas es benéfica para la comunidad estudiantil. Iván Mesa, Meganoticias.